Autor realmente excepcional que lo conocemos de muchos años atrás cuando integraba Los Carabajal que venía aquí a los estudios de la Cadena 13, era la voz cantante de Los Carabajal luego se independizó y pasó a ser un autor de primer nivel Adonata por ejemplo es una de las canciones más populares que se recuerda del folclore argentino y que ha significado para Mario Álvarez Quiroga muchísimas distinciones pero después cuando buscó autores españoles y musicalizó poemas porque alguna gente cree que es un tema menor el ser compositor y yo siempre digo que pueden haber muy buenos autores con excelente poesía pero si no hay buenos compositores acompañando esas poesías, esto no luce También el indio que se me aparece en la imagen de Atahualpa, ¿no? porque en ese tiempo había hecho dos años o tres de la muerte de él También por la bomba y tú les digas Entonces se me asoma la imagen de los otros, por ejemplo, de Víctor Velázquez, de Pesteco Bueno, me está contando Mario Álvarez Quiroga cómo nace este tema ¿Cómo te va Mario? Buenas tardes Buenas tardes Ronnie, ¿cómo estás? ¿Cómo nace este tema? Y nace en Villa del Totoral, una tarde en el Banco de Provincia Un amigo que me invitó, él trabajaba en el banco y tenía una guitarra allí Y entonces empiezo a tocar la guitarra mientras él trabajaba, hacía sus cosas Y ahí aparece una melodía, ¿no? Una melodía con una letra que empezaba a decir, este... Por el camino del indio Y entonces empecé a preguntarme por el camino del indio, ¿qué? ¿quién? Y a veces la imagen de Don Atahualpa Creo que ha hecho dos años que murió Don Atahualpa Y entonces me imagino él, pero digo, pero si ya le ha compuesto Peteco Suma Paz, Víctor Velázquez, Argentino Lunda ¿Y qué podía yo cantar si tengo que dedicarle algo a Don Atahualpa? Y es ahí donde se me ocurre nombrar la obra de Don Atahualpa Las cosas más populares que hizo Don Atahualpa Empiezo a nombrar las canciones y un libro que fue tan importante De él, te acordás, el canto, el viento, o sea Y ahí nace la chacarea de Don Atahualpa La estreno en Villa María del Río Seco, en la casa de Lito Montenegro De acuerdo, donde de pronto, después de haberla cantado tres veces Me dice, vení, te quiero mostrar algo Me dice, me lleva al dormitorio donde dormía el padre Me dice, mira, y tengo una foto de Don Atahualpa Me dice, en esa cama dormía Don Atahualpa cuando venía acá A Villa María del Río Seco Hay un montón de anécdotas que puedo contar de Don Atahualpa Un verdadero suceso ¿Vos te acordás una vez cuando fuimos a transmitir y que pasaste por casa? Exacto Tengo alguna foto yo Fuimos, fuimos Y le cantaste ese tema a Don Atahualpa El día de su nacimiento, creo, una cosa El 31 de enero nació Don Atahualpa Yupanqui Del 1906 El día de la muerte no recuerdo, pero bueno Siempre le hacen un homenaje a Don Atahualpa Ahí en el Cerro Colorado Siempre lo están homenajeando Bien, Rafael Alberti ¿Qué se te ocurrió? ¿Por qué llevaste esa poesía de Alberti? No, Rafael de León Rafael de León Y porque, a ver, yo siempre cuento esto Tiene que ver con la conquista de los españoles ¿No es cierto? Cuando ellos conquistan, entran a este país Y bueno, entre las cosas que nos quitan el idioma Nos dejan algunas cosas como el arte, el arte culinario, la comida En el colegio a nosotros nos enseñaban la poesía española Y allí, allí yo lo conocía Rafael de León Así lo decía Neruda Dice que llegaban, pisoteaban todo, destruían todo Se llevaron todo, pero sin embargo dejaron algo muy importante Que se les caía como estalactitas, como piedritas de su armadura Y que era el idioma Es el idioma que nos acompaña La palabra, sí, uno la la dice Hace un poquito de ese tema Mira cómo se me pone la piel Cuando te recuerdo Por la garganta me sube Un río de sangre fresco De la herida que atraviesa De parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos Y cuchillos en los dedos Y en la sierra una corona Hecha de alfileres negros Mira cómo se me pone la piel Cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado Y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa Hay un muro de silencios De ortigas y de chumberas De cal, de arena, de viento De madres, selvas oscuras Y de vidrio se las he hecho Un muro para que nunca Lo pueda saltar El pueblo que está rondando La llave que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Qué hermoso Una casa hecha Ahí es donde se hizo este disco Galería de los sueños Esa casa que está frente Frente a la pileta municipal Frente al río Bueno, Totoral tiene una historia Maravillosa Vos siempre lo dices Lo recuerdas En el primer exilio Neruda estuvo viviendo en Totoral Escribió Neruda allí Odas a las tormentas de Totoral Y al albañil Odas al albañil A don Vitorino Seda Yo he sido muy amigo de su hijo De Vitorino Así que bueno Ha dejado cosas maravillosas Totoral tiene Tiene esa cosa tan linda Ese paisaje tan bello Un río impresionante Tiene Totoral Che Mario Y hablando de poetas En el último disco En este que estás presentando Actualmente Hay un tema Que tiene que ver Con un gran autor de poesía ¿No? Ese se llama Boris Elkin Boris Elkin escribió Una bellísima obra Bueno, él Él nació en Los Toldos Los Toldos nació en Aperón Allí nació en Aperón Y luego él se radicó en Chivilicó Y vivió toda su vida allí Boris Elkin Y cuando me regalaron un libro Yo fui a recibir Me acuerdo el premio El Faro de Oro En Mar del Plata Norita Abrego Una mujer que tiene Un programa de radio Me hizo una fotocopia Me dijo Esto es para vos Me regaló Y ahí me encuentro Con esta bellísima obra Que tiene que ver Con una problemática social De nuestros hermanos Coya Los que viven allá En las alturas Los arribeños Los que viven en la altura Y los abajeños Los que viven abajo De la montaña Y me encontré Con esta maravilla Y esto lo musicalizamos Y lo grabamos En este disco En la Galería de los Sueños Hay tantas cosas Para hablar contigo Tantos éxitos Tantas canciones importantes ¿Cuántos temas has compuesto A través de todos estos años? No tengo una cifra exacta Pero son más de 400 canciones Pero bueno Están registradas Digo Todas están registradas Lo que quiero decir Que en el registro Del disco Y en la propiedad O sea En las editoriales Tengo nueve discos recién Son demasiados Los discos Así que bueno Deben haber casi Más de ciento y pico grabadas Y las demás Que están ahí A la espera De un próximo disco A mí me impactó Esa canción De La Vitrolita Que tenés Esa la hiciste En Buenos Aires Me imagino Y esa canción Iba caminando Recuerdo Te cuento una anécdota Maravillosa Y de pronto Se para un auto Y una mujer Me dice Señor Y me doy cuenta Que era una gitana Me dice Quiero tal dirección Y le digo Bueno mire Vaya hasta allá Así le explico Y sigo caminando Yo iba escribiendo Vieja Vitrolita Y de pronto Se para el auto Y empieza a retroceder Y me dice Señor Me dice Usted tiene cara de bueno Y como tiene cara de bueno Yo lo quiero ayudar Me dice Saque el dinero Ese que tiene ahí Y denme su pañuelo Y caí como un iluso Tenía veinte pesos Y te estoy hablando Año ochenta y seis Saco mis veinte pesos Y cómo sabe Que yo tengo dinero Y se lo doy Y me dice Usted empieza a envolver En mi pañuelo Los veinte pesos Y una hojita De naranjo Me acuerdo Me hablaba Y yo miraba Que ella envolvía Allí Y hace un nudo Y me dice Bueno Ahora vaya a ser tranquilo Dice No lo vaya a desatar Antes de llegar a su casa Y dice Usted tiene cara de bueno Así que Esto lo va a ayudar Se fue Se fue la gitana Y de qué Yo habré dicho Cuarenta metros La curiosidad De Sato el pañuelo No estaba A mis veinte pesos Esta ciudad Esta ciudad contaminada Que nos hunde En un abismo Huele a por ruedas aguas Y nos crea Y nos crea un laberinto Estrellado el pavimento Con chapitas de colores Y asignadas porquerías Se disputan Se disputan los cordones Cuando giras De Gardel siempre comentan Parece De otro planeta Poco y nada Te tengo que despedir Con todo el dolor del alma Vamos a difundir tu disco Y vamos a hacerlo Escuchar a la audiencia Pero la gente Pide una chacarera Mario habla de Quiroga Cantando una chacarera Vos sos santiagueño ¿No? Hasta la media suela ¿De qué lugar? De la ciudad Así es Santiago del Estero Ciudad Santiago del Estero Con esto fuimos a participar En Villa del Mar En el 2001 ¿Te acordás? Ah sí Y Granja del Morel Soy ese cantor Señores de profesión Santiago Tengo un corazón amigo Y el alma llena de sueños Y una garganta cantora Para expresar lo que siento De chango me cobijaba La plaza grande del centro Allí ilustraba zapatos De los señores del pueblo Y me ganaba la vida Sacando brillo a los cueros Amo el olor del chipaco Amo el olor del chipaco Del mistol y el pan casero Por esto es que cuando canto Denuncio de donde vengo Porque hay en mi voz Aroma de Santiago del Estero Los cantores santiagueños Los cantores santiagueños Oramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada En buena madera Y en el corazón Llevamos estirpes de chacarera Muy lindo, muy lindo Atención Ustedes tienen la posibilidad De obtener entradas Para ir a la valle 3177 ¿Cómo se llama el teatro? Teatro del Viejo Mercado Teatro del Viejo Mercado Ahí en la zona del abasto Días 13 y 14 Mario Álvarez Quiroga Presentando este nuevo disco Y todo su repertorio Para una noche sensacional ¿Qué otra cosa me dice? Buenas tardes Hace unos meses Tuvimos la suerte De ver a Mario Álvarez Quiroga En el Boriche Don Miranda Edgardo de Villa Mercedes Un placer Qué maravillosos temas Felicitaciones Mario Teresa de Jesús María Felicitaciones Ronnie Por invitar a este grande Para mí Lugar de paz Donde vive Naturaleza pura Ideal para sentarte a orillas De esas cristalinas aguas Bueno Muchísimo llamado Querido Mario Muchas gracias Gracias a vos Ronnie Muchas gracias a toda la gente A toda la gente que llamó Y a la gran audiencia Que tiene este Cadena 3 Gracias